Las hermanas de allá, ellas no usan todo, ellas pudieran, porque no tienen. Y estoy me preparando, no tengo plata, pero sirvo el dueño de la plata. Soy hijo de él. Me estoy preparando para ir a Cuba en noviembre. Y me secundaron algunas hermanas y se acercaron a mí. Me dijeron, pastor, traga para nosotros aunque sea los doscientas boleras. ¿Cómo queremos ser creyentes como las hermanas de Parapá? ¿Cómo queremos nos vestir como las hermanas de Parapá? ¿Te han visto que tú reclamas de todo lo que tiene? Se va a romper, no sabe cuál es la bolera que las ha usado. Y aún queda reclamando. Pero nuestras hermanas cubanas no tienen.